La presión arterial alta es una afección peligrosa que afecta a millones de personas en el mundo. Si no se controla, aumenta las posibilidades de padecer enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Debemos saber, además, que el estilo de vida cumple una función importante en el control de la presión arterial alta. Un estilo de vida saludable, entre otros remedios naturales, podrían evitar, retrasar o reducir la necesidad de tomar medicamentos. Ahora te vamos a compartir 7 formas de bajar la presión arterial desde casa. Es mejor que te quedes hasta el final del video porque te aseguramos que todos son muy importantes. Camina y haz ejercicio con regularidad. El ejercicio regular ayuda a que el corazón se fortalezca y sea más eficiente al bombear sangre, lo que disminuye la presión en las arterias. Para esto, si no hay patologías cardíacas que lo contradigan, lo mejor es realizar ejercicio para entrenar y fortalecer a este órgano vital y todo su sistema. Si tienes presión arterial alta, el ejercicio puede ayudarte a evitar que se transforme en hipertensión. Si ya tienes hipertensión, la actividad física regular puede reducir la presión arterial a niveles más seguros. De hecho, si por semana haces 150 minutos de ejercicio moderado, como caminar, o 75 minutos de ejercicio vigoroso, como correr, tu presión arterial bajará y mejorará la salud de tu corazón. Baja de peso. En las personas con sobrepeso, perder peso puede marcar una gran diferencia en la salud de su corazón. Según un estudio, perder el 5% de la masa corporal puede reducir significativamente la presión arterial alta. El efecto es todavía mayor cuando esta pérdida de peso se combina con ejercicio. Bajar de peso puede ayudar a que los vasos sanguíneos se expandan y contraigan mejor, lo que facilita que el ventrículo izquierdo del corazón bombee sangre. Reduce la ingesta de alcohol. El alcohol está relacionado con el 16% de los casos de presión arterial alta en todo el mundo. Pese a que muchos estudios avalan sus beneficios y se toma con moderación, el alcohol es un enemigo para nuestro organismo, en particular, para el buen funcionamiento de nuestras arterias y corazón. Si no quieres dejar de consumirlo, deberás moderar la cantidad de alcohol que tomas. Generalmente, el consumo moderado de alcohol en adultos sanos significa hasta una copa al día para las mujeres y hasta dos copas al día para los hombres. Dieta saludable con alimentos ricos en potasio. Tener una dieta saludable es un requisito vital para mantener una salud de hierro. Llevar una alimentación que contenga gran cantidad de cereales integrales, frutas, verduras y productos lácteos con bajo contenido de grasa y que reduzca las grasas saturadas y el colesterol puede disminuir tu presión arterial hasta en 11 milímetros de mercurio si tienes presión arterial alta. Además, añadir alimentos con potasio también tiene efectos beneficiosos en este sentido. El potasio es un mineral importante que ayuda al cuerpo a eliminar el sodio y elimina la presión sobre los vasos sanguíneos. Para obtener un mejor equilibrio entre sodio y potasio, la dieta se debe centrar en comer menos alimentos procesados y más alimentos frescos e integrales. Gestiona y reduce el estrés. El estrés es uno de los factores que más relacionado está con diversidad de problemas. De hecho, lo está con los niveles altos de presión arterial. Este factor está ligado a nuestro estilo de vida y a lo que nos va sucediendo y cómo logramos gestionarlo. Lo mejor será que si estás atravesando un momento de estrés, te des un espacio para desconectar y relajarte. Incluso, acudir a algún tipo de terapia que te ayude a gestionarlo para poder reducirlo y mejorar también el problema de la presión arterial alta. Reduce el consumo de sal. Nuestro organismo está diseñado para poder procesar el sodio, es decir la sal, y lo necesitamos para estar sanos, pero siempre en la medida adecuada. Así, el exceso de sal en las comidas, como es el caso de los alimentos precocinados, puede ser perjudicial a la larga para nuestro organismo. Si bien no se debe eliminar por completo el sodio de nuestra dieta, debemos tener mucho cuidado con las cantidades. Por tanto, si últimamente has visto con el médico o farmacéutico que tienes los niveles altos, para bajar la presión rápidamente de forma natural te convendrá empezar por reducir el consumo de sal. Fumar cigarrillos puede aumentar la presión arterial. El tabaco contiene sustancias químicas, como la nicotina, que pueden tener efectos vasoconstrictores, lo que significa que estrechan los vasos sanguíneos. Cuando los vasos sanguíneos se estrechan, la resistencia vascular periférica aumenta, lo que dificulta que la sangre fluya a través de ellos. Esto, a su vez, puede resultar en un aumento de la presión arterial. Además, el hábito de fumar también puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos y promover la acumulación de placa en las arterias, lo que aumenta aún más el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Tener presión arterial alta es un factor de riesgo importante para enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y otros problemas de salud graves. La mejor manera de prevenir estos riesgos es dejar de fumar y adoptar un estilo de vida saludable. ¡Suscríbete!